El jugador de selección nacional que ha pasado por Juan Carlos Osorio, en el feedback, en el día a día, él sabe perfectamente las áreas de mejora para llenarle el ojo a Juan Carlos Osorio. Estamos mejorando en ese aspecto. Esa comunicación. Sí, es una muy buena reflexión, porque anteriormente pensábamos que de pronto nos íbamos a volver canzones con ese feedback constante con los jugadores. Con la llegada de Imanol Ibarrondo, aprendimos que es muy importante algo que él denomina las conversaciones, que son no conversaciones, sino conversa-acciones, que es el de conversar y acto seguido tomar acción sobre la conversación. En el tema de egos, cuando se da un feedback, ¿sí hay respuesta? ¿El jugador está dispuesto a tocar otro nuevo umbral? Mucho, y por eso valoramos enormemente a los jugadores mexicanos. Son muy receptivos, son muy respetuosos y aceptan de muy buena manera las cosas. Y creo que a él no le va a molestar, el caso concreto, por ejemplo, de Moisés y el cambio que dio, no sé si lo tuvo que dar o no, pero el cambio que dio su carrera. ¿Fue benéfico o no? Claro, yo estaba en Colombia y dialogué con él, le di mi punto de vista, y yo creo que con él, como con todos, la relación ha sido muy abierta. Incluso, y tengo que decirlo, este sí con nombres, con aquellos que no han respondido positivamente a ese tipo de trato. Exacto. Pero ya no están y no estarán en la selección, porque yo considero también que es nuestra responsabilidad brindarle las puertas a todos, pero aquí hay un código de disciplina y el que se maneje bien está para venir a la selección y el que no, no. En opinión de Juan Carlos Osorio, ¿Muy Muñoz perdió el cambiar de equipo a Jaguanes? ¿Perdió qué? ¿La posibilidad de la selección? No, para nada. ¿Va a seguir Imanol y Barrondo trabajando con ustedes? Sí, sí. Yo propuse, y perdónenme que hable en primera persona, dije, no, al contrario, que él venga acá y nos vea a trabajar y nos diga, esto está bien, esto está mal, esto está muy mal, esto es lo que hay que contribuir, esto es lo que hay que... Porque al final él es experto en eso. Y yo creo que eso nos dio muy buen resultado. Ahora, Juan Carlos, el tema del eliminatorio está claro, falta todavía como aquella definición del estadio, porque están hablando que pueden salir del estadio TEC, etcétera. ¿A ti qué te gustaría? ¿Te gustaría seguir jugando en el Azteca? ¿Te gustaría salir? A mí personalmente, y sin duda alguna, por la historia y por todo lo que ha sido México, debemos de jugar en el Azteca. Yo estoy de acuerdo. Lo que sí hay que tener en cuenta es la adaptación al momento actual del fútbol mexicano. Entonces, tiempo atrás... Era una ventaja. Era una ventaja, hoy no es ventaja. Entonces, por ejemplo, considerando eso, estuvimos en Cuernavaca hace dos días, mirando las posibilidades, una ciudad mucho más baja. Concentrarnos allá. Encontramos dos muy buenas posibilidades de hotel y dos muy buenas posibilidades de cancha. Una en especial que nos gustó. Y estamos muy inclinados entonces a concentrar allá, prepararnos allá, venir a jugar contra Costa Rica y al día siguiente viajar a jugar. Ahora, para junio, diferente. La mejor forma de adaptación es por lo menos estar entre 10 y 20 días, ojalá 20 días, entrenando en la altura. Y eso es lo que vamos a hacer para los Juegos de junio, porque sí vamos a tener esa posibilidad. Decio, ¿se ha acercado con usted para consultarlo? O sea, oiga, profesor Osorio, ¿qué hacemos? ¿Jugamos en el Azteca o nos vamos a otra ciudad? No, lo hemos hablado muchas veces. Y con los jugadores también. Porque, reitero, hay que tener en cuenta... Tengo entendido que la mayoría sí quisiera ir a otra ciudad. Sí, sí. Pues, muchos. Y lo entendimos desde el punto de vista de ellos. Pero nosotros nos aferramos a que el fútbol mexicano y la selección, teniendo buenas presentaciones, va a lograr que toda la afición mexicana esté detrás de la selección y apoyen a su selección.